Vamo a llama, 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 vamo ready, vamo ready, vamo ready Es que estoy entrando todo ready para el party A la muchacha y a todas las montamos en el Ferrari A todas pa' abajo y con el techo panorami Ella se queda loca con mi cumbia hermani Vamo a llama, estamos en llama Ya pa' mi cama, si tu me llamas Estamos ready, ya ponte heavy Y trae tu geni, pero sin las tenis Si vamo a llama, damos llama Tu pa' mi cama, y si me llamas Estamos ready, ponte heavy Trae una heavy, pero sin las tenis Ya no se si me quedas para el dinero Vuelvo siempre de paso y llego primero Que por ti bebé ya no voy al putero Ese culito yo lo quiero, quiero Que de mi me gusta como ella camina Ese culito se atistipo como una catatina Es que yo tengo mil putas que si son finas Veste yo lo quiero cuando tú en la cabina Vamo pa' mi cama y ella dice que me extraña Ya estamos toda la semana Con ella no quiero drama Y es que armamos el panorama Y quedamos como panas Cuando tú te acercas lento Ese culito a mí me llama Vamo a llama, estamos en llama Ya pa' mi cama, si tú me llamas Estamos ready, ya ponte heavy Y trae tu geni, pero sin las tenis Si vamo a llama, vamo a llama Vamo a llama, tú pa' mi cama Y si me llamas, estamos ready Ponte heavy, anda heavy, pero sin las tenis Traigan las botellas que es barato yo estoy puesto No importa cuántas ya sea, nota el presupuesto Cuando les picheo me llega un mensaje texto Siempre arrebatado y a veces un poco molesto Me molesta porque yo salgo fácil Siempre ando ready, ¿sabes qué hace? Siempre tiramos, pichamos y cargamos bien ready ¿Qué pasará así? Y si lentamente ya nos ponemos nota Ya traete un par de amigas que ando con mi copa J Dímelo, trip music, ma Ey, dímelo, weyense, oye El Tushango Maya, tú sabes ya Con el J, Daniel Ey, vamo allá, vamo allá, yeah Ey, vamo allá Oye, el Tushango Maya, tú sabes ya Con J, Daniel, ma Yeah, trip music, ma Yeah, yeah Tushango Maya, tú sabes ya Tushango Maya, tú sabes ya Tushango Maya Tushango原,'s go